El presidente del Congreso Nacional, el ingeniero Luis Redondo, dijo que de acuerdo a un mandato de la Constitución se debe elegir cada cinco años vacas de sus funciones a los cinco años. Tenemos la obligación como Congreso Nacional de elegirlo cuando se ha llegado a ese tiempo, el día de hoy, en la noche o después del 15 de septiembre o mañana estaré publicando. Recuerden que yo denuncié eso en aquel entonces. Lo que hicieron fue que hasta el mes de septiembre se publicó en la Gaceta que decía o que dice que se habilitan las sesiones del mes de junio y todos los decretos que habían en el mes de junio. Yo tengo claro que hay un reto y hay una posición política. También tengo claro, así como elegimos la Corte Suprema de Justicia, espero garantizar impunidad a un grupo de tres que son los tomatos, los tomates o los tomates. Vamos con el video. El Fiscal General, el Fiscal General Adjunto, de acuerdo a un mandato constitucional, se debe elegir cada cinco años. Vaca en sus funciones a los cinco años. Tenemos la obligación como Congreso Nacional de elegirlo cuando se ha llegado a ese tiempo. Recuerden algo que poco, voy a aprovechar esto, los medios de comunicación tal vez no lo tienen claro y voy a facilitar el día de hoy, en la noche o en la tarde, después de los eventos del 15 de septiembre o mañana. Estaré publicando, recuerden la fecha en que se hizo la elección del Fiscal General o Fiscal General Adjunto. Se hizo en junio. En junio se había movido el receso, de mayo se había movido para junio. La fecha en que se hizo esa elección no estaban habilitadas las sesiones. Cuando yo denuncié eso, en aquel entonces, lo que hicieron fue que hasta el mes de septiembre se publicó la Gaceta que decía o dice que se habilitan las sesiones del mes de junio y todos los decretos que habían en el mes de junio. Eso no se puede. La ley tiene efecto a partir de su publicación y adelante. Pero como se dieron cuenta del error, entonces lo publicaron posteriormente. Mire, yo tengo claro que hay un reto, hay una posición política y también tengo claro lo siguiente. Así como elegimos la Corte Suprema de Justicia, así vamos a llegar a los consensos. Pero sin garantizar impunidad a un grupo de tres que están en el Partido Nacional, que son los que están gobernando a todo el resto y que se ven sometidos a demás. Le dicen los tomatos. Presidente, ¿vas a fortalecer el UFERCO porque ya no viene la SISI? Mire, el UFERCO se fortaleció desde que nosotros aprobamos aquel decreto, lo publicamos en la SISI. Pero ha dicho Luis Javier Santos que no le han dado fondos, incluso en la misma... Es el presupuesto. Acuérdense que primero nosotros aprobamos la ley, después viene el presupuesto que nos acaba de llegar y yo le puedo decir públicamente que ahí van 32 millones más que son diferenciados para el UFERCO. Presidente, aquellos sectores que están criticando dicen que estos diálogos no los está comandando usted como presidente del Congreso Nacional, sino que es el secretario del Poder Legislativo, Carlos Zelaya. ¿Cómo lo interpreta usted? Mire, la verdad es que Carlos Zelaya es el que nombró el Partido Libre en representación de su bancada. Yo cito a Cano en representación del PCH. En representación del Partido Liberal es Mario Segura. No es Alan Ramos, es Mario Segura. Yo no hablo con los que se creen dueños de los partidos políticos. Hablo con los diputados que son los que eligió el pueblo hondureño. Y cada uno, el DC, Carlos Raudales, Karen Martínez del PAC. Y son con ellos con los que yo hablo. Y créanme, yo sí me he reunido con todos ellos. Y les anuncio otra cosa. Hay diputados que no están contentos con las direcciones de algunos jefes de bancada y también me reúno con ellos por separado. Así que pueden esperar sorpresas. Hay un tema aquí que es un planteamiento que se quiere hacer por varios diputados. Quieren que nosotros volvamos a una supuesta normalidad de sesiones para que se quede en el cargo o se pretenda quedar como que no pasa nada en el cargo el exfiscal general adjunto. Y esa es la parte en la que nosotros estamos con una posición. Ya el Partido Libre anunció una posición de que no hay sesiones hasta que nosotros le dejamos al fiscal. Es que es nuestro deber. Yo no puedo ni siquiera cerrar la sesión. Es nuestro deber elegir a un fiscal general. Y lo que hemos hecho es abrir espacios para que haga consenso. Recuerden que la instrucción fue después de que nos reunimos con los jefes de bancada hay cambios. El Partido Nacional primero hablaba de dos personas y ahora primero ha sido el Partido Nacional que apoyaba la nómina del PSH que tenía a Cabañas y a la candidata fiscal. A Jenny Almendares. Decía que se iba a apoyar a ellos. Ahora en la mesa de jefes de bancada dijeron claramente que están abiertos a que sea Cabañas el titular y el segundo de ellos están abiertos que sea cualquiera. Pero eso es lo que dijeron ahí. Por otro lado también están diciendo que quieren que nosotros elijamos. Recuerden que ahí Libre no tiene candidato de militancia de Libre. Ahí solamente hay un muchacho de haber pedido Teodores que él es el único que ha estado vinculado con el Partido Nacional. Y el resto son prácticamente liberales. Entonces como no hay ninguno que sea afiliado a ninguno de los partidos lo que va a ocurrir o lo que puede ocurrir es que al final hayan cambios. En este momento el Partido Liberal también está presionando por Cabañas. Pero pueden haber cambios. En las próximas horas pueden haber cambios. Recuerden que media hora antes de una sesión todo puede cambiar. Hay crisis en este momento presente en el Congreso Nacional así como lo quieren hacer ver algunos. A los que respetan la Constitución únicamente y además usted puede constatar que cuando nosotros en el antecedente de la Corte Suprema de Justicia emitimos un comunicado donde decíamos que acaban en sus funciones los magistrados hasta uno renunció cuando fue a presentar su renuncia a la... no su renuncia sino que una nota a la Secretaría del Congreso Nacional. Aquí es lo mismo no se van a atrever ni siquiera a firmar un documento y no se van a atrever porque saben de que eso los puede comprometer en el futuro sobre todo por cualquier acción que haga. Las subvenciones entre... miren las subvenciones hay un manual y las subvenciones en el Congreso Nacional se dan para ayudas sociales comunitarias y si el diputado ya hizo su liquidación y hizo subsanación de las subvenciones anteriores él podría recibirla si no no la recibe. Bueno venimos con Ana García cuenta lo que pasó ese día que bueno que se le capturó a su esposo Juan Orlando Hernández y cuenta lo... lo que... cuenta toda la travesía que pasaron durante toda la noche a esperar que amanecieran porque acuérdese que estaba acordonado desde un día antes pues solo esperando la orden para... para sacarlo bueno ahí vamos a... miremos que lo que dice Ana García de Hernández Ma ustedes me han contado lo que pasó ese día pero sé que muchas personas tienen curiosidad en saber ¿qué sentiste vos el día que mi papá se entregó? pues fueron momentos muy difíciles después de que él cruzó la puerta yo me quedé un momento más todavía en el garaje y no sabía qué hacer estaba sola y... y luego entré al salón donde habíamos estado prácticamente toda la noche juntos esperando lo que pasaba y... me senté sola un momento porque sentía que el mundo se me venía abajo ustedes no estaban nadie había podido ingresar a la casa esa noche más que los abogados y ellos salieron con tu papá eh... la verdad que sentía tanto dolor no quise ver las imágenes no quise ver lo que estaba pasando me negué a ver televisión porque era la vida de mi esposo la que estaban llevando como quien lleva un trofeo por toda la ciudad él me contó después que lo llevaron por sitios donde tenían preparados dispositivos de... de grupos de choque para celebrar que lo habían capturado a él y luego lo llevaron a... a cobras donde lo exhibieron donde le abrieron su camisa y siguió aquel escarnio horroroso y mientras tanto yo me sentía aquí en la casa sola pero llegó un momento en que pudieron entrar vino... vino Juan eh... luego vino doña Elvira y otras personas de la familia vino mi mamá vinieron mis hermanos y la verdad que fue tan duro todo porque en medio de mi preocupación en medio de la situación mi mente estaba pensando qué estaban haciendo con con Juan qué estaban haciendo con con él y luego pues ya en la noche fue por primera vez que pude verlo llevarle comida y bajo el asedio de los medios que nos veían nos filmaban y era una cosa bien difícil pero en medio de todo lo primero siempre ha sido ponernos en manos de Dios pedirle a Dios esa fuerza esa sabiduría para poder enfrentar cada prueba que se nos ha presentado que no ha sido fácil pero que en medio de todo la mano de Dios nos ha sostenido él nos manda que seamos esforzados y valientes y eso es lo que hasta el día de hoy seguimos esforzados y valientes llevando esta situación de la mano de Dios y Gracias.